bueno en esta clase hoy vamos a hablar de inyectores lo hago acá porque voy a cambiar el inyector a este reactor pero qué quiero hacer quiero contarles quiero mostrarles un par de cositas sumamente importantes que son errores que podés cometer al cambiar un inyector problemas que te pueden ocasionar y por qué hay que cambiarlos y vamos a dar técnicas también de cómo sacarlo cuántas veces cuánta presión debería tener el inyector por qué hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo que es lo más importante bien vamos a empezar por el principio 6600 edición europea inyector de lápiz con separador tenemos la línea 50 que lleva el mismo inyector pero no tiene el separador segundo no todos los inyectores son iguales hay modelos turbo y hay modelos lisos qué quiere decir cambia algo en el inyector son diferentes hoy tercero siempre que vas a cambiar un inyector cambia las gomas de los retornos son muy baratas no vale la pena dejar una goma de esta vieja bien hablamos de eso vamos a hablar ahora un poquito de por qué deberíamos de cambiar los inyectores o más bien cada cuánto y debido a que se deben cambiar los inyectores vienen con una vida útil eso de que mandamos a limpiarlos y regularlos y todo está bien pero no es lo correcto que quiero decir los inyectores vienen para cinco mil horas cuatro mil horas cinco mil horas y cambio de inyectores es como un filtro se cambia cada ciertas horas y lo tiras entonces qué pasa por lo general pocas personas hacen eso o pocos mecánicos lo obligan a su cliente a hacer eso yo por lo general cuando hago una bomba inyección tiro los inyectores y pongo inyectores nuevos ahora bien qué tipo de inyector coloco ese quien porque hay un montón en el mercado el que pueda tu bolsillo bien qué quiero decir con eso un inyector de lápiz de esto alternativo anda en los 60 dólares más o menos y tal vez un original tal vez 100 y algo va a depender el rector pero ponerle que valga el doble ahora la pregunta es esta si un inyector dura cinco mil horas y te duda cuatro mil quinientos dónde está la diferencia pone el que te convienga a vos o lo que te dé tu bolsillo entonces yo no exijo al cliente que ponga el inyector original y se lo dejo al criterio de él o de lo de sido yo pongo este inyector sé que si falla lo cubro si da problemas lo cubro y a eso venía hoy yo esté este tractor le puse todos los inyectores nuevos estaba a punto de entrega del tractor empezó a perder por la cavidad entonces que no debes hacer que no debes hacer al poner un inyector ojo capaz que yo por ejemplo lo haga lo hice como tengo que hacerlo pero como estos inyectores yo lo llevo al bombista a que me le bajen la presión o falló el inyector x motivo no no vamos a buscar culpable para nada solamente voy a dar lo que no debes hacer al poner inyectores nuevos nuevos o viejos no importa pero cuando vas a aflojar un inyector lo que no debes hacer es agarrar voy a mostrar acá con la llave vas a tomar llave 19 llave 14 y no vas a agarrar el inyector de acá en la llave 19 del inyector y lo vas a aflojar le vas a hacer fuerza porque no porque cuando tú agarras la llave y las es palanca así ejerces toda la palanca sobre la unión del inyector entonces qué sucede después te quedan perdiendo se desgañotan acá y empiezan a perder líquido la zona ahora viene ese kill como hago eso como evito eso perfecto agarras tomas una llave 14 colocas por el lado del calcio del inyector lo trae para eso y una llave 19 aflojas o apretas lo mismo como dije estoy cambiando uno porque ya cambié los 6 falló uno devolví el inyector roto o sea me lo toman me lo cambian es parte de mi servicio dar garantía de esto y en vez de entregarle el tractor con una pérdida dije no vamos a pegar el inyector otra vez nuevo van de de vuelta a calibrar y bajar la presión no es calibrar bajar la presión bien ya te di algo sumamente importante de cómo hago yo para bajar la presión ya hablamos de cómo debes armarlo y apretarlo lo que no hemos hablado todavía es cómo sacarlo cuál es el error mayor de muchas personas que dicen mira me llaman por ejemplo dice que él no puedo sacar los inyectores bien qué estás haciendo nada estoy aflojero el caño aflojé el tornillito 13 pero no puedo elevarlo te voy a mostrar con uno viejo por acá primero primero la primera opción que tiene que hacer sería un destornillador una palanca como tengo acá la calzas en la unión que tiene una ranura acá el destornillador el inyector hace palanca pero el secreto no está en solamente hacer palanca calzas acá y hace palanca perfecto pero eso ya lo hice y no funciona bien tomás la llave 14 primero que nada mueves el inyector echas una floja tuerca para que lo ubique y mueves el inyector es un movimiento apenas un poquito por un lado un poquito para el otro un poquito para el otro es una leve un leve movimiento estamos hablando de inyectores viejos lo vas a cambiar ahí no corre lo que estaba hablando recién que aflojate los inyectores porque se te quedó sin gasoil de tractor y te hizo algo eso es otra cosa que era lo que estábamos hablando antes aflojas mueves el inyector de un lado al otro es esto nada más que esto no te va a dar la distancia al lugar no te va a dar más que esto para hacerlo pero eso ya basta que se despegue todo el carbón y el inyector palanca palanca primero acá no puedo hacerlo con todas las manos ocupadas pero palanca movimiento movimiento y palanca todo junto verdad eso va guía es hacerlo varias veces para que te puedas salir bien es que él no me salió el inyector no me sale así de esa forma no sale no lo pude sacar el inyector no lo pude sacar perfecto vamos por otra técnica y ahí ya es un poquito más es diferente qué quiero decir vas a tener que hacer una herramienta no hay otra opción entonces tenemos el inyector puesto tenemos el retorno vas a sacar esta pieza la calibración del retorno la calibración del inyector lo vas a desarmar y vas a hacer un extractor de impacto vas a soldarle una pieza a uno viejo lo vas a enroscar de vuelta vas a soldar un fierro hacia arriba no sé la distancia que te ve 15 centímetros 20 más así y vas a poner un fierro pesado en la adentro por adentro del orificio de lo que son con un tope no una arandela arriba una herramienta muy clasera muy simple de hacer hacemos el golpe y de esa forma va a salir perfecto no sale no sale de esta forma tampoco sale el inyector está muy emperrado no quiere salir tan grifado y no lo puedo sacar o otra cosa rompía algo rompió la tobera y no te diste cuenta por ejemplo se desfloró la tobera y no te lo deja salir no digo que rompe un pistón lo pienso porque vas a tener que hacer el motor ahí vamos a hablar de otra técnica yo lo doy en el curso motor cómo hacer esto ya lo hemos dado en el curso motor bien no sale no sale de esa forma bueno ahí sí lamentablemente si ya no lo puedes sacar con impacto con calor moviendo el destornillador vas a tener que proceder a sacar la capacidad ahora es un desarme mayor vas a tocar otras cosas vas a tener que cambiar juntas vas a tener que cambiar un montón de cosas vas a tener que revisar la tapa ya vas a revisar el motor pero bueno estamos hablando de cambios de inyectores como última opción es sacar la tapa ahora cuando sacas la tapa que hago porque ya de otra forma no salía bien ahí te voy a invitar a que consiga un inyector viejo porque si no ha sacado ninguno todavía no tenés inyectores afuera si tienes uno viejo vas a cortar el inyector bien le vas a cortar esta parte acá esta parte y vas a cortar vas a sacar puedes sacarlo de acá o lo cortas básicamente puedes cortarlo acá abajo y usas de extractor ¿qué quiero decir? este es el inyector nuevo y tobera con tobera no podes pegarlo pero si vos lo huecas lo cortas lo dejas hueco calzas adentro no machucas los inyectores incluso es como se sacan si tuvieras la tapa fuera o sea que es la forma que puedes sacar puedes hacer una herramienta puedes cortar el inyector es lo más barato cortas un inyector viejo lo calzas punta con punta hace de cuenta que está la tapa acá y por abajo golpeas y sale el inyector hacia afuera y no se resiste bien hablamos de técnicas para sacar un inyector hablamos de errores frecuentes que puedes tener al quedarte sin gas hoy sacar los inyectores y los vas a volver a usar ya hablamos también de que es necesario cambiarlo cada cinco mil horas bien hablamos también de siempre cambias los retornos que quiero decir las gomitas de acá son estas hay dos tipos de gomitas las vas a cambiar ahora bien cuando cambio los inyectores necesito sí o sí las tuercas si no voy a cambiar en este juego por ejemplo viene con tuerca por ejemplo y viene completo pero si no viene vas a necesitar las tuercas cómo hago eso tomo un inyector viejo vamos a armarlo para mostrar ya está desarmado tuerca primero y la boca cuando tiro se tranca no va a salir tienes que girar giras la tuerca hasta que la trancas en este cuadrante cuando trabas la tuerca ahí giras al lado contrario y bajas la tuerca y te queda la goma afuera bien eso es para cambiar precisas la tuerca sacas la tuerca cambias la goma agarras el inyector nuevo pones la cuerca primero y la goma después de esa forma es la forma más fácil de cambiar esto y 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